Bienvenidos a un nuevo quiz de Parla con Me. Hoy veremos las verduras en italiano. ¿Cuántas acertarás? Empecemos. ¿Cómo se dice guisante en italiano? ¿Lo sabes? Muy bien, la letra B, Pizelli. ¿Cómo se dice cebolla en italiano? Estoy segura de que ya lo sabes. Muy bien, cebolla es chipolla. Ahora, veamos cómo te va aquí. ¿Cómo se dice perejil en italiano? Ten cuidado, la respuesta correcta es pretzemolo. ¿Podrás recordar esta? ¿Cómo se dice ajo en italiano? No te rindas, vas muy bien. Ajo es alio. Siguiente verdura, ¿cómo se dice alcachofa en italiano? Piensa bien antes de responder. Muy bien, alcachofa es carchofo. ¿Cómo se dice brócoli en italiano? ¿Difícil? Concéntrate y responde. Se dice brócoli. ¿Recuerdas cómo se dice tomate en italiano? ¿Sabes la respuesta? Muy bien, se dice pomodoro. Veamos cómo te va aquí. ¿Cómo se dice lechuga en italiano? Concéntrate. Muy bien, se dice latuga. Intentemos lo siguiente. ¿Cómo se dice acelgaz en italiano? No olvides que si lo necesitas, puedes poner pausa. Perfecto, se dice vietole. Siguiente verdura, ¿cómo se dice zanahoria en italiano? Claro que sí, carota fácil, ¿verdad? Si te gustó el quiz, no olvides suscribirte, darle me gusta y poner en los comentarios el tema que te gustaría. Adiós. Adiós.